saludos amigos bienvenidos al canal muchas gracias por el apoyo y espero que el vídeo de hoy sea de todo su agrado en el vídeo de hoy tenemos dos opciones para decorar utilizando los colores del cuadro para este vídeo vamos a estar utilizando este cuadro que representa una playa donde se pueden apreciar los diferentes tonos de azul en el mar los colores neutros de la arena que van desde el beige hasta el marrón esa pequeña yola que tiene un color naranja y azul y el verde de las palmeras para la primera idea vamos a estar utilizando los colores que menos aparecen en el cuadro como son este color naranja que está en la pequeña yola y este color beige oscuro casi marrón que está en la arena para esta primera idea vamos a estar utilizando esta jarra que antes era de color blanco y yo la pinté de ese color beige oscuro y le puse un lacito de soga vamos a utilizar estas ramas que tienen diferentes tonos de verde y marrón dos elefantes en madera que tienen unos colores muy parecidos a los que se ven en la arena del cuadro dos velones en color beige y un velón en color naranja bastante parecido al color que aparece en el cuadro también vamos a utilizar esta bandeja redonda en madera y dos pequeñas bolas de fibra y este es el resultado final nos vemos en la próxima Para la segunda opción vamos a utilizar diferentes tonos de azul, toques de dorado y blanco. Para la segunda opción vamos a utilizar una bandeja dorada, un jarrón azul en diferentes tonos de azul, un jarrón blanco con textura, una maceta pequeña con una suculenta, un pajarito blanco, dos velones azul claro y unas ramas verdes. Y este es el resultado final. ¡Suscríbete al canal! Así hemos llegado al final de este pequeño video que espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.